Araceli Arámbula arremete contra Luis Miguel y le dice que no le cae nada bien y también le pide a la hermana mayor de sus hijos, Michelle Salas, que interceda por ellos. Estoy más aquí en La Mordida. Mordiditos, la cosa en México no está nada fácil para Luis Miguel porque Araceli Arámbula lo dijo absolutamente todo en una entrevista que tuvo para el portal de YouTube Ventaneando, donde dijo de todo, hasta el padre de sus dos hijos. Ella estaba pues en la celebración de las 100.000 visitas del musical Vaselina en México. Tú sabes que eso se celebra ya y tú sabes que la gente la vio y ella siempre da de qué hablar. Y le preguntan obviamente por su ex Luis Miguel y cómo van las cosas con sus hijos a lo que ella de una vez, adivina, abrió su boquita y dijo que en el portal español dieron a entender que ella no dejaba ver a sus hijos porque ella tenía que estar presente si Luis Miguel decidía hablar o interactuar con ellos. A lo que ella dijo, esto es totalmente falso. Que en algún momento pasó porque sus hijos estaban muy pequeños cuando ellos tenían 4 y 6 años pero en estos momentos ya los niños tienen 14 y 16 y todavía Luis Miguel no se pone los pantalones para decir estos son mis hijos y yo voy a pasar tiempo con ellos. ¿Qué pasó Luis Miguel? Lo absoluto, entonces ya Araceli Arámbula está bastante molesta por eso y también dijo que sigue en el proceso de manutención pero que eso ella lo está manejando aparte porque en estos momentos le cae mal Luis Miguel. A la mano le está pasando la manutención. Todavía no le cae mal. O sea, ella ni siquiera lo quiere ver. Ya han pasado 4 años y nada que paga la manutención Luis Miguel. Pero que eso se le sigue sumando. Exacto, se le sigue sumando. Exacto. No hay nada fácil. No es que se acuente se va a borrar en algún momento, jamás. Yo quería decir algo. A mí, volviendo al tema, porque es que habló tantas cosas. Habló de todo. Vamos a decir, lo saqué un poquito, un poquito. Pero me gusta que empezando con el pie derecho no se cayó nada. No se cayó nada. Araceli Arámbula, todo el mundo, tú sabes que en México todo el mundo, la ama y pues internacionalmente también ella es una actriz muy reconocida. Ha hecho telenovelas como La Patrona. Y ella ha hecho su platita. Entonces ella decía, yo ahora en este momento no lo necesito a él como proveedor. Pero ya sus hijos están grandes. Ya sus hijos tienen 14 y 16 años y ellos se preguntan dónde está mi papá. Exacto. ¿Por qué mi papá pretende que vayamos a un concierto? Imagínate que tú eres el hijo de un artista súper famoso. Y de pronto cuando tú llegas y te dicen, no, que ven al concierto de tu papá. Pero cuando tú estás en el concierto, tú no tienes nada que ver con esta persona. Exacto. Tú no lo conoces, no hay conexión. No hay una conexión, no hay nada. Entonces tú no puedes pretender, Luis Miguel, que tus hijos lleguen a este concierto y digan, ah, sí, aquí está nuestro papá, se emocionen. Como vimos a Michelle Salas y a su hermano Alex, que sí, pues estuvieron en primera fila en el concierto, las pasadas, y de quien Araceli Aramula también dijo, pero tranquilos, porque eso lo vamos a hablar más adelante. Eso va, exacto. Pero mira que, pero dice que no los invita. Qué raro eso de no querer invitar a tus hijos. Imagínate tú. No, no, sí los invita, pero él pretendía que ellos llegaran. Y ella, Araceli Aramula, dice, eso no es así, eso no es como que yo llegue. Exacto. No hay que recibirlo, todo, no hay que... Exacto, él ha estado ausente durante toda la niñez de estos niños. No puedes decirle, ¿sabes qué? Mañana yo canto en la Ciudad de México, quédate al concierto. No se puede, él se tiene que hacer cargo, porque no solamente plata, que no la da, sino estar como padre. Él no ha estado y, lastimosamente, los niños van a ser muy grandes, como estuvo Michelle Salas, como está Michelle Salas en estos momentos, y por mucho tiempo... Se va a casar. Exacto, por mucho tiempo ni siquiera fue parte de la vida de ella. Entonces, imagínate, si no le hizo caso a una de sus primogénitas, perdón, imagínate a estos chiquiteros. Ahora, también otra cosa interesante que dijo Araceli Arambula era de lo de la parte de que, en algún momento, ella intercedió por Michelle Salas, y eso lo vimos en la serie. Bueno, no salió Araceli Arambula hablando de esto, pero sabemos de este momento en donde Luis Miguel, desde que ella era una bebé, y al principio que sí, que no, que ajá, por medio de sus relaciones, las mujeres siempre tuvieron que ver, se habló mucho también que Isabela Camil había estado envuelta y que le había dicho, oye, ven acá, mira, esta es tu hija, no sé qué, ve y vela. Y siempre es como que esa historia, entonces ahora ella le pedía a Michelle que así como ella en su momento intercedió para que su papá y ella pudieran reencontrarse y tener esta buena relación, así mismo ahora ella espera que su hermana mayor, es decir, de los hijos, haga lo mismo por sus hermanitos. Exactamente. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué Luis Miguel siempre tiene que estar teniendo intercesores? Siempre tiene que estar en algo. A mí me gustó mucho la comparación que hizo artística, porque tú sabes que ella dijo, miren a Alejandro Fernández, miren a Chayán, esos sí son buenos padres. Entonces esa comparación fue bien cizañosa, obviamente que directamente apuntando contra Luis Miguel, porque no está haciendo las cosas bien y está bien que lo compare con otro amigo. Sí, que lo compare y que le dé pena porque no puede ser que mucha gente como que crucifique a Araceli como si ella es la intensa, la que no permite que pase esto, la que no permite que pase lo otro y qué pasó con Luis Miguel. No es la primera vez que pasa, con todos sus hijos ha pasado lo mismo, entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos y ver quién es el culpable. Los niños ya están grandes y se están preguntando, ¿por qué mi papá no pasa tiempo conmigo? Y no solamente por eso, sino que él se encuentra en España, pero sí pasa tiempo con los hijos de la nueva mujer de Luis Miguel, Paloma Cueva. Quisiera agregar algo antes de ir a Paloma de una de las cosas también buenísimas que dijo Araceli con respecto a los hijos. Dice, no sé bien cómo fue, pero era más o menos así. Quisiera que el corazón sea de padre, sea tan grande como su ego. Como el sol. Exacto. Las personas se muestran muy responsables con todos estos temas, pero cuando los hacen públicos, entonces como que vienen. Así que yo espero que al tener esta entrevista así bien directa, de pronto Luis Miguel, qué lástima que sea bajo presión, pero de pronto Luis Miguel puede hacerlo así. ¿Y cómo es tu relación con Paloma? Así es. Nos conocemos. A lo que Araceli contesta. Bueno, la verdad es que yo no tengo relación con Paloma, pero ella es mi comadre. Ella es mi comadre, ¿por qué? Porque ella es la ex esposa de Miguel Ponce, de Enrique Ponce, perdón. Enrique Ponce. ¿Quién es Enrique Ponce? Pues es un torero. ¿Qué torero? Muy amigo de Luis Miguel. O sea, Enrique y Paloma son padrinos y madrinas de Miguel, uno de los hijos de Araceli Arámbula. Lo que Araceli dice, bueno, esta es mi comadre y ahora su novia. O sea, esa es su comadre novia. ¿Comadre novia? Su comadre novia. Me encantó el comadre novia. Ese es el nuevo nickname de la Paloma. Qué fuerte. Luis Miguel tiene doble parentesco entonces con la... Con Paloma. Con Paloma, mira. Cualquier día le dice comadre. Otro día. Si ya no quiere decirle que dice a su mujer o a su mamá. Cuando está enojado, cuando está enojado le dice comadre. Comadre. Mira comadre. Está todo bien, pero hoy no quiero hablar, comadre. Y después ya mi amor y todo eso cuando se arreglan y ya son novios. Sí, ya, exacto. O sea, imagínate tú que... Miguel la está votando. Que Luis Miguel... Pero claro, Araceli Arámbula está molesta y la gente le gusta picar la cosa cuando le preguntan y ella viene y entonces dice este comentario. Ahora, si bien es cierto, se ha visto el sol de México en España, muy feliz, muy contento, acompañando pues a las bendiciones de Paloma. A las bendiciones, sí. Y los hijos decían. Las van a buscar a la escuela. Y entonces los niños se quedan como que ya ellos tienen 14 y 16. Entonces es como que cómo es posible que mi padre no pase tiempo conmigo, no me da mi dinero, pero sí tiene el tiempo de subirse al carro con Paloma e ir a buscar a sus hijas. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros en México qué? ¿Por qué mi padre no ha ido a buscarme al colegio? Es la primera vez que ella habla tanto acerca de Luis Miguel y de tantos temas diferentes. Me cae mal y no le quiero ni siquiera ver la cara porque se ha portado mal. Vamos a ver si la Paloma o Michelle también interceden para que se haga responsable de sus hijos. Ya los niños están grandes. Yo creo que la inviten a la boda. Yo creo que si no, Paloma no quiere ir para esta boda. Ella no quiere ir para esta boda. Ah, sí, pero a Michelle Sala se va a casa y le preguntaron a Araceli Arángula que si la habían invitado a la boda. Ahora, ¿tú sabes qué? Yo creo que Paloma puede hacerlo si es su ahijado. Son su... Oye, hay amor debería de por lo menos decir. Hay padrino y madrina que nada más lo ha visto en el bautismo. Debería de decir que como él es padre, así mismo como trata a sus hijos, va a tratar a un hijo que yo tenga con él. Eso es sentido común. Pero bueno. La verdad que es un descaro total. ¿Quiénes somos para juzgar? Esto ha sido todo, Mordiditos. Recuerden suscribirse, compartir, darle a la campanita y comentar. Nos vemos mañana con mucha más información. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!